Hola, ¿qué tal? Hoy quiero recordarte que desde el 14 de agosto estamos atendiendo en horario de 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Eso acá en la sede central del Registro Nacional de las Personas. Sabemos que muchas veces por tus actividades, el trabajo, por ejemplo, no te permite venir a cualquier hora. Por eso en nuestro horario ampliado vas a poder hacer cualquier tipo de trámite, como inscripciones, solicitudes, certificaciones, inclusive poder solicitar tu DPI o entregarte el mismo. Así que te esperamos gustosamente acá en nuestra sede central. Y recuerda que en RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.